Veracruz cuenta con 10 regiones cafetaleras, todas con alta calidad y características peculiares. En la zona norte la integran los municipios de Guayacocotla y Papantla, en la zona centro Atzalan, Mizantla, Coatepec, Huatuzco, Córdoba y Zongolica y en el sur Tezonapa y los Tuxtlas. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, CEDARPA, promueve a todas estas regiones cafetaleras sus características, sabores y calidad, logrando con ello posicionar a más productores a nivel estatal, nacional e internacional, destacó el titular de esta dependencia, Evaristo Obando Ramírez, durante el segundo festival Café Veracruz, Grandeza, Naturaleza y Cultura, realizado en Jalapa. Normalmente la atención cafetalera se daba entre Coatepec, Huatuzco y Zongolica, hoy día tenemos cafés de todas las regiones del estado y lo estamos mostrando y vamos a seguir promoviendo en las zonas metropolitanas del estado, pues a promover el consumo del café, reconocer los cafés de zonas emergentes, le llamamos porque no se reconocían que había buen café en la Huasteca, en Totonacapa, en los Tuxtlas, pues hay buen café, pues la cosa es mostrarlo y que la gente lo visibilice. El titular de la CEDARPA subrayó que se debe difundir que hay café de buena calidad en nuestro estado e insistió en promover también su consumo y pago justo por este producto. Los veracruzanos nos acostumbremos al café de calidad y tengamos que pagar por eso porque vale la pena, pues porque atrás de una taza de café hay mucha gente que trabaja y tiene su sembrado, su esperanza de mejora de vida. Este fin de semana alrededor de 180 expositores de diferentes municipios expusieron y vendieron diferentes tipos de café en el Parque Juárez, con la exposición y venta barras de especialidad en los bajos del Palacio de Gobierno, donde además expusieron insumos y maquinaria y en la biblioteca Carlos Puentes ofrecieron talleres, ponencias y una cata. Héctor Juárez, RTV, más noticias.